Venga, puede venir Doc Oh puta, camina Te vigilo Te caí, ah no Vamos Doc, usted es bueno Y se cubre cuando ya matamos todos Cuando solo tienen que puro bajar Ahora Doc, una desliza Ah, la lleva Yo no puedo hacer eso Es querer, nigga Esa es la razón No puedo pasar la puerta Vosotros dos, vamos En cabeza, despejad la carretera Vosotros dos, o sea Nosotros dos, despejad la carretera Eh ¿Por qué no puedo pasar la puerta? Me querí, nigga Mira Ya voy Hola Hola, chubucha Me caiga con ti, va a tercir Jajajaja Tengo que cerrar la puerta Jajajaja Es que veo que está No puedo pasar Tengo que cerrar la puerta Yo veo la presión abajo Puta Doc de la concha, tu puta madre Jajajaja Jajajaja Yo voy a tener que ir a despejar Yo cacho que aparecer Mátale, no se Buge el mapa La chucha Acabo de bugear el mapa Eh Dale, vamos, sigamos ¿Por acá quedamos? Sí, aquí quedamos Ya ¿Aquí? ¿Seguí cuando estamos acostaditos? Sí ¿Es necesario que estés acostado? ¿No puedo estar de rodillas? Sí, ponte de rodillas Porque acostado no tengo ángulo Yo estoy parado Yo estoy parado Tres Tres Ya, eso Logro Ninja Baja las monedas, Shushé tu madre Baja las monedas Baja las monedas No, no Tres Ok, experta Tú tienes cara Tienes cara de ser terrorista Vibora 566 ¿Cuánta es la importancia? Segunda Ah bueno, si lo va a cortar Domi Re Eh No, no puedo Se va a morir Tu lugar no viene, eh. Ahí viene. Acura, te vas con tu madre. ¡Mete a su culo ahí! Ya me quiero subir. Nosotros vamos a pie. A meterle a pie. No. Vosotros dos. Mentira. Cagando me voy a ir a pie. Vamos. Oh. Señor. Oh, señor. Oh. ¡Ah! ¡Botas! ¡Botas! ¡Mare! Ahí hay munición. Munición que no he gastado. Hay una sniper por aquí. Aquí hay sniper. Tirador a la izquierda. Ya, suelo, suelo. Cuatro. Cuatro. Como quieren. Ahí hay uno arriba. Bueno, murió. ¿Dónde estáis? Acá. Ah, aquí estáis. Mira. Mira, de nuevo. Voy a empezar a ser toda enfermera. Vale, he terminado arriba. ¡Vamos! No, no, no. Y van de bala. El regreso. El regreso. No, no. No, no. Un regreso a los 12. Ah, me... Me han sujeto. ¿Vigo algo? No veo a ninguno. que la juego ahí hay dos es mejor la sniper oh me están dando no puedes cubrir no me da ya cúbrete y dispara yo me pongo al otro lado donde chucha está aquí está el tuyo le estoy toqueteando todo para que te pierdas ya vale colega, ya estas bien vamos, vamos, vamos vamos que manejo un terrible bueno caja de munición el pacito de baila como tu quieres joder, hemos perdido el calibre 50 ¿te mataron? no calibre 50 donde estan? bravo, te gusta que te maten lázate compañero te encantan las balas acá hay otro sniper tengo que ver el nightmare por lo menos ¿donde estan? no los veo ya los mate me metió uno y no veo mas pero estos guenes estan disparando quien se bala a un guen que no muere no sabéis yo creo que tenemos de ahí están en el suelo ahi voy para allá creo ven que necesito ayuda apuerte ya que le disparo pero estoy disparando Usana, mira, entra al barrio No, si te lo estoy usando, pongo Ah, no me dañito Cagué, 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 morí, morí Puta Caigo una B y perdemos Caí tu 5 veces y... Sigue la partida Aquí está todo, en la parte de cubierto No, no, no No, no, no Por favor, por favor Saliente 66, comenzar la misión No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 estáis aquí estoy recargando se están acercando pobre Juan Rambo tirémonos para atrás donde esta el dog el dog tiene la cura brinade ¡Atacando! Misión Rambo Espérate ¡Aaah! ¡Belche de tu madre! Me cago en la puta, ostia ¡Sigue! ¡Hijo de puta! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Mira, tenía algo en el ojo, ahí El dog llegó Se perdió en el camino, se fue en el camino de la perdición Hay que quedarlo por el camino del señor ¡Doc! ¿Está ahí arriba todavía? ¿Está ahí arriba todavía? ¿Doc? ¿Llegó? ¿Está arriba todavía? ¡Señor dog! ¡Fuego de un año después! ¡Ven! ¡Puede venir, dog! ¡Puede puta! ¡Camina! ¡Te vigilo! ¿Te caí? ¡Ah, no! ¡Vamos, dog! ¡Usted es bueno! Y se cubre cuando ya matamos todos Cuando solo tienen que puro bajar ¡Ahora, dog! ¡Una desliza! ¡Aaah! ¡La lleva! ¡Aaah! 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 ¡Mira! ¡Ya! ¡Ya voy! ¡Hola, chubucha! ¡Se caiga con ti va a sentir! ¡Se caiga con ti va a sentir! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú cerrar la puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que veo que está! ¡No puedo pasar! ¡Ja, ja! ¡Esto cerró la puerta! ¡Yo veo la presión abajo! ¡Puta dog! ¡Puta de la concha de tu puta madre! ¡Ja, ja, ja! Yo voy a tener que ir a despejar Yo casi voy a aparecer ¡Mátate! ¡No sé! ¡Puta de puta para ti! ¡Bugge el mapa! ¡Ja, ja, ja! ¡La chucha! ¡Acabo de buggear el mapa! ¡Aaah! ¡Pues la chucha! ¡Mira! ¡No! ¡Puta la wea! ¡No! ¡No! ¡No te callan pa! ¡No! ¡Puta la wea! ¡Cómo moví! ¡Ja, ja, ja! ¡Con la concha de tu puta madre! ¡Aaah! ¡Con la puta! ¡No! ¡Vamos, vamos, amigo! ¡Amigo! ¡Ah! ¡Seprita! ¡Necesito ayuda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Tú con el Doc! ¡Doc! ¡Tiene algo para nosotros! ¡Mira! 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 Por la conche de tu madre Llegó hasta adentro la wea ¿Los que están abajo? Si, si les tiras a granal Si, de hecho un mundo de estos poderes Oh, salió la chucha ¿Lo viste? Si, puto enfoque y un salió volando para arriba Hey, loco Si, uuuh ¿Y eso puede cuando uno sale subiendo? Oh Y puedo moverte, puedo moverte más Necesitamos extracción, putos Necesitamos extracción, perro Seguimos en la inspección aquí mismo Igual ahí Puede bajar un helicóptero Mira, hay un hilos aquí Hay harto espacio Pero no, tiene que tener una plaza Empece a matar al toque Empece a matar al toque Lo ahogo, lo puedo esperar Tiro Dale, caña Ya, abajo Salgo Corre, vamos Un peo Un peo, perro Voy donde el toque Vos no te la jugues tanto porque entre más lejos te ir más me va a costar Porque aquí va a ser una lluvia de balas Ya, pues toque, dispare Vos no sabes disparar, no te está Le pasamos el arma para cuidarla nomás Mira, cuando vengan Tengo ese cuadro implantado en el En ese auto, ¿viste? Lo que tienen por aquí Por aquí, por donde está el refugio Voy Creo que eran dos o tres, pero igual Ya Eh Una vez, una vez, una vez Sí, sí Tres de tirarse pa' acá Te ando medio rojo Me dio K Este soldado de acá es más inútil. Bien, ahí llegaron, llegaron, al fin, llegaron. Bien, se acertaron de nosotros. La pasamos la primera. Joder, pobre. ¡Selviente Sensei, paquete en camino! ¡Vamos! ¡Vamos, corre! ¡Vamos, vamos, metedlo ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no haces nada, entonces los primeros en arrancarnos! Sí, Virgo. Y el TOC, al tiro. Aquí carro 3-0, serpiente 6-6, asegurado al vivo. ¡Ah, qué vaca! ¡Ah, puta quería seguir viendo el cielo! ¡Asegura tu record anterior! ¿Cuál? 9.140. Recordamos 17 minutos. Sí. Estadística y progreso. ¡Oh, la cago! Ya, vamos a dejar esta partida hasta aquí. Espero que les haya gustado. Se despide Colder y el Seba. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo capítulo en Misión Operativa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!